Salud preciosuras Vamos poniendo diferentes elementos en la canasta Y nos vamos de picnic Vamos poniendo diferentes elementos en la canasta Hay una que no puede parar de hablar de glamour Y él solo piensa en comer su puta prohibidad Mi majestad se ha perdido en una multitud Mojando la alfombra con sus sueños de divas En el cuarto B Es una cuestión de contacto En el cuarto B Ya me acostumbraste Volví a la puerta por décima vez Ah es que falta alguien por venir Oh 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 Cuando me suba esta cara de gaste y me baje el avión Entre la luz podré asomar mi nariz Y salir a la calle Y salir a la puerta por décima vez Y salir a la puerta por décima vez Y salir a la puerta por décima vez Bailando esta maldita canción ¡Ay no! ¡Esta no es mi noche! Ay no! Ay no! Ay no! ¡Esto ya no es mi noche! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gumbia! ¡Pick Nick! Guarda con mis pies ¡Pick Nick! ¡Aro ustedes! ¡Pick Nick! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!